Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Mikro y ya estamos aquí en Resident Evil 4, vamos a seguir con los mercenarios, en este caso nos toca la base militar con Krauser. Este mapa, bueno, ni fu ni far, realmente un mapa como otro cualquiera. Con Krauser todos los mapas son más o menos iguales, que... Vale, ya está por ahí abajo, si no lo he oído mal, y sigue buscando. Aparece lo detrás y el señor Garlin nunca sube por detrás, eso debe ser otra cosa lo que he oído. Bueno, en cualquier caso que estén tan cerca me viene bien y... ¡Ahí está el señor Garlin! Señor Garlin, ya es historia. Me encanta, gente, reventar al señor Garlin de esa manera. Vale, vamos a ver... Ahí está, que no perdamos el multiplicador. Otro más. Y aquí ya vamos a bajar para ver si podemos... Y ahora un par más, que por aquí abajo debería dar alguno tipo más. Otro. 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 Toma, escudazo. Me voy a pillar, me voy a pillar, me voy a pillar. Vale, me he arribado justo en el momento en que le iba a dar. Qué horror. Esto os decía que a mí Krauser no me termina de gustar. Fijaos que combo me están metiendo, eh. Me están poniendo pero que muy chico. Por lo menos han sido generosos y me han dado... Esto otro. No está mal. Ya llevamos treinta y pico mil puntos, gente. Treinta y seis mil puntos y acabamos de empezar. Este multiplicador ha sido muy bueno. Dejamos este reloj y el otro, que está en el otro lado. Tenemos otro señor Garlin por aquí. Vamos a saber dónde para matarlo. El guión está abajo. Ahí está. Y nos vamos a mover otra vez, porque no quiero que se me acumule el trabajo. Me gustaría mucho seguir cogiendo los relojes. Que en este nivel, si no recuerdo, no hay ninguno. A ver, aquí. Creo que es la primera vez que he cojo a esta planta. Este sitio está aquí muy bien. Está guay, guay para trincherarse, eh. Vamos allá. Dos por el precio de oro. Bien, tenemos otros dos relojes aquí muy pegadicos. El cual nos viene de fábula. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí tenemos otro reloj. Aquí vamos a las máquinas de brazo, porque hay mucha gente junta. Claro que había nueve juntos. Y de esta manera es mucho más común. Tenemos otro reloj justo aquí. Ahí, que no perdamos el multiplicador. No es nada fácil, eh, no perder los multiplicadores. Yo creo que realmente ahí es donde se diferencia un buen jugador de uno malo. Yo no soy especialmente bueno. La verdad que no se me da demasiado bien. Pero, bueno, tampoco puedo decir que... O sea, los he visto peores. Tengo un primo que no es capaz de juntar doce juntos ni queriendo. Vamos costillos de tiempo. Vamos costillos de tiempo. Me gustaría... Oh, qué bien me ha venido eso. Seguir cogiendo relojes, gente. Tenemos otro aquí. A ver si tengo alguna granada. Es que me gustaría tener... Vale. Ahí van un par más. Que no me han contado. No sé por qué. El siguiente señor Garlin creo que está abajo. Ese reloj no voy a aprovechar nada de nada. Vaya cagada. El señor Garlin está llegando. Vamos a intentar subir lo más rápido posible. Y que le den por culo al multiplicador, gente. Lo que me interesa aquí es subir los relojes. Pues voy un pañimal de tiempo. Aquí tengo otro multiplicador para intentar alargarlo. Y ahí es donde yo ya voy a empezar a hacer algo útil a ese posible. Un flechazo, una dinamita en el aire. Decime que esa no ha sido una jugada guapa. Me voy a curar. Voy a tirar una cegadora por aquí. Bueno, sí. No debería de tener un cegador. Y ahora vamos a pillar aquí otro temporizador. Tenemos otro justo aquí detrás. No me acuerdo mal. Y debemos de tener otro. Ya vamos por 80.000 puntos, gente. Este mapa diría que es de los más fáciles con Krauser. Casi todos los enemigos son melee. Hay muy poco rango. Bueno, en general. La verdad que este mapa es de los que más se deja. Tengo... Creo que todavía no tengo el brazo. Sí, sí lo tengo. Vamos a por ese reloj que hay enfrente. Aquí ya debe de ser el último que nos queda. Habíamos cogido los de arriba, los del lateral... Sí, diría que es el último que nos queda. Vamos ya por 95.000 puntos. ¿Para qué lo pillo? Pues joder, gente. Pues porque nos lo dan. No tiro más. Y otros por aquí. Y ahora ya se trata de encontrar un sitio de que podamos quedarnos quietos matando todo lo que nos encontremos. Las patadas de Krauser me encantan. Este sitio no es bueno para campear. Este de aquí abajo es mejor. Este sitio no hemos podido multiplicador. Bien. Por eso ya llegamos a los 10.000. Y bueno. Diría que lo que es el mapa ya está completado, gente. Espero que os haya gustado. No ha sido demasiado complicado. La verdad que esperaba más dificultad. Pero bueno. Este es el mapa en el que realmente Krauser se mueve con más altura. Un poquito más. 100.000 puntos. Nos vemos.